El pasado viernes, el embajador de Japón, Nakamura, visitó San Juan del Sur para participar en la inauguración de un nuevo edificio de dos aulas en la escuela Adelante. Una escuelita de primaria, la única bilingüe en el municipio y los profesores bilingües, imparten clases de alta calidad a una amplia variedad de estudiantes. El proyecto fue financiado por el programa APC por un monto de más de 92.400 dólares. El embajador se dirigió a los niños presente y les dijo que venía de un país que se llama Japón, país isleño en Asia y que está muy lejos de Nicaragua. Los niños se mostraron muy contentos con las aulas nuevas y esperaban al embajador con mucho entusiasmo. Asimismo, prepararon una carta de agradecimiento y bailes típicos nicaragüenses en el acto de inauguración. Además, participaron autoridades municipales y autoridades del Minet Central. Para Noticias 12, Luisa Centeno.